Comenzamos hablándoles de las fiestas más esperadas, más queridas y las primeras de la Manchuela Conquense. ¿De qué fiestas hablamos? Así, de las fiestas patronales de San Jorge en Graja de Iniesta. Allí cada 23 de abril se reúne mucha gente, grajeños, grajeñas, pero también forasteros para celebrar San Jorge. Estamos en Graja de Iniesta. ¿Y qué fiestas hay hoy? La fiesta de San Jorge. ¿Dónde vamos? Ahora vamos a hacer la recogida de la dama y la reina de la fiesta. Bueno, ¿cómo está la reina? Uf, muy nerviosa y emocionada también. Es un orgullo enorme representar a mi pueblo y a sus gentes. Es una sensación increíble. Y encima junto a Ángel también es todo perfecto. ¡Viva San Jorge! ¡Viva! Todos los años el día de San Jorge va con el palión. Solo el día 23 de abril. Solo el día 23 de abril. ¿Y qué sabemos de San Jorge? ¿Quién era? Pues un guerrero. Parece ser que viene de los romanos. Va montado en un caballo y entonces debajo del caballo está el dragón. Todos los días se comía el dragón a una chica y ya llegó una que era la princesa. Y San Jorge pues fue el que luchó contra él y dicen que el dragón, que en vez de sangre parecía que salían como si fueran rosas rojas al pincharle al dragón. ¿Pesa mucho? Lo justo, se puede llevar. ¿Aproximadamente sabemos cuánto pesa la talla? Pues más o menos no lo sé, no te puedo decir. Pero sí que veo que os vais cambiando para llevar a San Jorge. Es que así es más, dijéramos que es más fácil porque si no te pegas la paliza padrí. También suelen llevarlo las mujeres, da igual llevarlo hombres que mujeres. Cuando lo llevan las mujeres también en las andas es porque han hecho alguna promesa. Como ahora mismo que encima va con una amuleta. Sí. Incluso algunas de las señoras que estoy viendo van sin zapatos. Eso es un ofrecimiento, algún ofrecimiento que le han pedido por una enfermedad o por alguna otra causa y suelen ir descalzas. En medio de la protección de repente la banda de música se calla porque es el momento de la tradicional mascleta. Unos 400 metros de pólvora. Y la tengo eso aquí, hasta todo lo que es mi fachada que es esta y esta. Y como aquí hay más anchura en la plaza y toda la traigo aquí, la esta más gorda. Una mascleta que es un ofrecimiento particular de usted, Tomás. Sí, sí. ¿Y que lo lleva haciendo cuántos años? Unos 30 años ya. Y mientras que viva lo voy a seguir haciendo. ¡Viva San Jorge! Como todos los años, vamos a subastar las varas de nuestro patrón San Jorge. ¿Y qué consiste la subasta de las andas? Pues es muy fácil. Primero se empieza a subastar cada vara de las andas. Empezamos por la derecha de adelante. 300. 300 euros la vara derecha de adelante. ¿No hay quien de más? 350. 400. 400 euros. Es un ofrecimiento, ¿verdad? Un poco sí. Sí, sí. Es a la iglesia para los gastos que suele tener del santo y del gasto de cada año. Todo el bien que se puede hacer, porque él nos corresponde siempre. El santo se los merece. Yo no me acuerdo, pero mi madre tenía una anda ofrecida y yo me dijo que la entrara yo y yo llegué a ofrecer en pesetas hasta 90.000 pesetas. Que sean, sí, suele pagar entre 400 y 500 euros. Mucha devoción a San Jorge. Mucha devoción, mucha devoción, mucho querer a San Jorge, bendito. Devoción y fervor de los grajeños a San Jorge.